Les voy a decir los ingredientes que yo pongo para hacer mi picadillo, miren, voy a ponerle un diente de ajo, porque están grandotes, un chayote, una papa, dos papas, perdón, 2 papas, 4 zanahorias, 5 calabacitas chiquitas, 6 jitomatitos, un pedacito de cebolla, medio kilo de molida, la compromista, 2 cubitos de rico pollo, un puñito de comino, pimienta, sal, es todo lo que vamos a utilizar para hacer nuestro picadillo, ahorita empezamos con la receta, voy a guisar la carne, como la tengo un poquitito congelada, no la bajé del congelador de la noche, así que la dejé toda la mañana, pero le hizo falta descongelar, pero ahorita con el calorcito, va a empezar solita a hacer su trabajo, verdad, ahora vamos a partir la verdura en cubitos, vamos a ponerle poquito aceite para que se fría rápido, para que no se nos vaya a pegar, vamos a poner la calabaza en cubitos para que se hagan casi así de comernos, la verdad, aquí vamos a ir poniendo las verduras pecaditos en cubitos, miren, eh, venimos con una zanahoria, yo ahorita no le estoy quitando la cáscara para que sea un poquito más saludable, que hagan más vitaminas del caldito, verdad, ya cuando están algo golpeaditas feas, ya ahora sí ya la necesito la cáscara, pero a esta no, pero es opcional, ustedes le pueden poner la cáscara, o sea, dejársela, o quitársela, bien rápida, esta receta es rápida y sencilla y muy rica, nosotros la acompañamos con tostaditas, embarraditas de crema, y nos gusta el picadillo que esté tan duro, entonces dice mi mamá, entonces no es picadillo, es caldito de verduras, verdad, pero yo le digo picadillo, seguimos con el chayote, miren que grandote está, verdad, a este sí le alcanzo a quitar un poquito más de la cáscara, porque este a veces sale muy dura, cuando la estamos comiendo, se sienten los pedazos de así, y que este sí le quito un poco de cáscara, es lo único que no me gusta picar, muchachos, porque el chayote como que hace una capita a las manos que la dejan, así como si estuvieras agarrando como pegamento, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero a mí sí, ya está quedando el chayote, nada más hay que licuar el quitomate y la cebolla, con el gato, ya está quedando ahí la carnita borradita, voy a agregarle un poquito más de aceite, para que quede rico, verdad, como quedó la carne doradita, y aquí ya voy a añadirle, el recaldito de jitomate, como quedó la carne doradita, y aquí ya voy a añadirle, el recaldito de jitomate, ya tiene su ajo, su cebolla, su jitomate, y su comino, sus dos cubitos de consomé de pollo, voy a agregarle sal, creo que con esa, vamos a mezclar, que hierva a poquito, y ahora sí, añadir las verduras, ahora sí, hermosos colores, verdad, de las verduras, miren, bien bonitas que están, y nutritivas, ya nos hacía falta comer verduritas, después de estas buenas fiestas que nos estamos aventando, verdad, voy a añadir un poquito más de agua, como les comento, a mí me gusta que quede caldudita, así que yo con esa agua, es suficiente, miren, ahora sí, nada más esperar a que hierva, y ya va a estar nuestro rico picadillo, espero y les haya gustado esta receta, no se olviden comentar, amigas, miren, vamos a ir a esperar a que hierva, y vamos a acompañarlas con unas ricas tostaditas de crema, ah, déjeme, le agrego unos chiles verdes, porque ya al final me gusta agregar un chile verde, para que le dé un ligero sabor picocito, porque a mí sí me gustan las cosas enchilosas, pero mi esposo y mi hijo no les gusta casi, así que, ahorita se lo ando añadiendo, ya el último para que nomás le dé un saborcito, déjese los pongo, espérenme un poquito, ahí voy, miren, yo siempre trato de tener chilitos serranos verdes en casa, para cuando se ocupe, ¿verdad?, miren, eso le da para mí un buen sabor. Hola amigas, ¿cómo están?, ¿cómo se encuentran el día de hoy?, espero que se encuentren muy bien, solamente para saludar a las muchachas, si no me conocen aún, mi nombre es Cristina Cárdenas, así lo pueden encontrar en mis redes sociales, también en Instagram y en Facebook. Ahora les voy a seguir grabando lo de la pelada de los ajos, porque la otra vez ya no aguantaba, hasta quedé con un dolor de uñas muy, muy fuerte, y ahora sí, una amiga, y bueno, pues mi vecindita me compartió un buen tip, y me dijo cómo pelar a los ajos así de fácil y rápido, sin andar tanto así, uno por uno y batallando, pero ahora sí, vamos a mover el brazo pozolero, amigas, así que acompáñenme. Déjenles muestro cómo lo vamos a empezar a hacer, miren, así lo tengo ya. Vamos a agarrar, se me cayó la tapadera, un bote, un recipiente, en donde ustedes quieran, un recipiente con tapadera, mis dos ajos, le vamos a quitar un poquito de la cascarita, esto es como ella me dijo, ella me comentó más o menos así, ¿verdad? Entonces, vamos a quitarle un poquito de la cáscara, déjenme acomodar muchachas, si no aquí no me van a entender, espérenme un poquito. Sí, déjenme acomodar. Miren, vamos a ir quitándole un poquito de hoja, lo más que se pueda de las hojas, y ya ahorita vamos a meter ese recipiente, como me comentó mi vecinita. Vamos a salir de mucha hoja, ¿verdad? Ahora sí lo vamos a ir metiendo al recipiente, y ahorita me va a empezar a dar risa, porque me van a ver cómo me zangoloteo todo, pero así ella me peló como tres lejos más, y quedaron pues bien, bien, batallas menos. Ay, se me apuro. Ahí viene lo bueno, agarrense, ¿verdad? Y miren, mi brazo zangoloteo así como hice todo el pozo, miren. Miren, muchachas, ¿ya ven? Sí se van pelando, miren. Y yo la otra vez sufriendo, porque no nos podía pelar. Un poquito más de zangoloteo, y ya quedará. Miren, ¿cómo ven, muchachas? Estos de fiesta, estos de vino, ¿verdad? Hasta los demás gotitas, corriendo. Y ya quedaron ya nada más después de retirarles la cascarita ahorita. Ay, medio comenzó. Este, y ahorita, déjalas arriba para que vean, eh. Espérenme un poquito. Ahora sí. Listo, miren. Les voy a enseñar cómo quedaron. Prácticamente se pelaron todos. Miren, nada más es. Vean qué fácil. Y yo sufriéndola otra vez. Miren. Que acabo, si se golpea no importa, porque yo los conservo en el refrigerador. Y así ya me fue mucho más fácil, miren. Y yo tanto tiempo haciéndolo con los pobres dedos de mis uñas. Bueno, aunque me sirven, ¿verdad? Para que me crezcan fuertes. Pero ni siquiera eso, porque ni tengo uñas, miren. Miren. Ya quedaron todos muy, muy, muy bonitos, muy limpiecitos. ¿Cómo vieron, muchachas? Anímense a pelar ajos. Yo sí los tengo en el refrigerador. A mí sí me funcionó tenerlos en el refrigerador. Y así cuando tengo que hacer comida, ya nada más agarro lo que necesito. Y listo. Ya, sin batallar. Porque pues aquí me gusta andar pelando ajos, ¿verdad, amiga? A mí no. Pero ya con este método que me enseñó el vecino, quedé contenta, miren. Ya es que estos, ya es muy poquito lo que les falta, retirar cáscara. Así ya todos golpeados o ngaloteados. ¿Quién no? ¿Quién no se afloja, verdad? Miren. Pues, pues ya terminamos, miren. Ya, ya están listos. Aquí todo, miren. Todas las hojas que salieron, muchísimas. Son más hojas que ajos. Pero, miren, ya llené otra vez mi rotecito. Prácticamente este me dura un mes. Un mes porque a mí me gusta mucho el ajo. Me gusta echarlo en todas mis comidas. Y miren, ya hasta no copiar. Ahí está. Los aplasto un poquito más. Miren. Anteriormente los picaba bien chiquititos. Los picaba y les ponía aceite de oliva extra virgen para hacer mis condimentos y mis comidas, mis guisos y todo, pero a veces el aceite de oliva de extra virgen no va con toda la comida. Así que mejor tome la opción de ponerlos aquí. Así, miren. Y ya voy agarrando el vientito de ajo ya para lo que vayan necesitando. Entonces así quedó, muchachos. Miren, ¿cómo ven? Ya nomás lo tapo y lo meto al refri. Y así quedó, muchachos. ¿Cómo ven? Vamos. 12ие pissedores dejes dejo 1 1 2 Estos 2 Gracias.